Música Sensualidad, carisma, talento y belleza inigualable son solo algunas de las características que definen a Marjorie de Sousa, actriz que ha logrado conquistar el corazón de los televidentes con su figura. Música Marjorie de Sousa También es sumamente popular en redes sociales, principalmente en Instagram, plataforma donde cuenta con casi 6 millones de seguidores, que no se pierden una sola de las imágenes y vídeos que sube. Música De acuerdo con una publicación del portal, Pásala, Marjorie de Sousa podría protagonizar una telenovela de Televisa, o por lo menos eso es lo que se especula. Música El rumor dice que ahora que la actriz terminó su contrato con Telemundo, Marjorie de Sousa ha sido vista recorriendo los pasillos de la televisora de San Ángel. Música Se especula que la telenovela que Marjorie de Sousa protagonizaría sería la mexicana y el gringo, historia que trata sobre un estadounidense que, al morir sus padres, se entera de que su verdadera familia vive en México, por lo que viaja al país, para despejar sus dudas. Música Por ahora, no hay una fecha exacta sobre el estreno de este melodrama, pero se cree que sería lanzado en 2020 y el productor a cargo sería Nicandro Díaz. Música ¿Qué opinas de Marjorie de Sousa? ¿Crees que es buena actriz? Música